¡Un aplauso para LASAÑA 13! ¡Un gran aplauso para LASAÑA 13! ¡Voy a dar una vuelta más! ¡Espera! ¡Me ha quedado muy premiado, pero bueno! ¡Hola! ¡Hola! Buenas tardes, buenas noches. Siempre hago el chiste de que no veo una mierda. Pero es que no veo una mierda aquí. Y luego voy a hacer una parte de improvisar con el público y voy a flipar. Pero bueno, tengo la mala chuleta aquí. Bueno, de aquí sí que leo. ¡Uy, joder, cacho! ¡Ya empezamos! ¡Hola! ¡Soy LASAÑA 13! ¡Hola! Soy... Soy artista musical, ¿de acuerdo? Urbano, hago hip hop, trap... Vamos, lo que venga, ¿sabes? Pongo YouTube música, pum, va, eso. Pero... Me pasa una cosa, tío. Que no sé si le pasa a otros artistas. Que es que... Me van a comer el culo, tío. Tío, o sea, yo lo veo por la tele o la radio, los artistas y dicen... ¿Soy yo? Yo soy ese, ¿eh? Soy ese. Y... Yo soy otra cosa que me fascina. Que... Por alguna razón... Tengo que currar, tío. Tengo que currar de curros. Mira, hoy vengo encima. Mira cómo voy. Bueno, los de la primavera lo veréis. Pero voy... Pero lleno de serrín. De hacerle mamadas a un carpintero. No de hacer de... No de venir de la obra. Por supuesto que no. Eso es peor aún. Pero... Pero, madre mía. Voy... Entonces... A ver, espérate. Que tenía esto... Vale, bien. Vale, bien. Vamos bien. Vamos bien. ¡Ja, ja, ja! Exacto. ¿Van currando? Vale. Otra vez, ¿no? Sí. Vamos bien. Bueno, hoy me la he sudado un poco. Así que... Exacto. Sí. Que necesito... Claro. Es que ser artista... Aparte de no necesitar un título de la ESO. Pues... Necesitas money, ¿sabes? Entonces, ahora... Lo que estoy haciendo es... Eh... Estoy asistiendo a nuestros cursos de... Eh... Tu primer millón. Y quieres ser millonario. Levantate a las cinco de la mañana. No sé qué. De la Purpis. No sé qué. Y... Proteicos. La vida no sé qué. Emprende. Aftershipping. ¿Vale? Pero claro, yo aquí está... Joder, pues... Muy bien la hazaña, ¿no? Que emprendes. Pues... Fijaos ahora mi idea de emprendimiento. Porque mi idea, realmente, es... Con todos esos cursos, nen, que yo hago, pues... Pillo. Y todo esto. Y lo que voy a hacer va a ser un curso yo. Con todas esas ideas para estafar yo a las veñas. Y así. Yo creo que lo... Yo creo que... Me entiendes de tiburón. Yo creo que lo rentabilizo, además. Pero bueno. Entonces, a ver. Pues, ¿dónde vamos a tener el curso? Una estafa de esto. Vale, bien. Exacto. Bueno. Ya lo he dicho. Que yo he encantado de ser famoso. ¿Sabes? Cuando los masones y los iluminatis hablan las sopas de famosos, pues yo... Cuando quieran, ¿sabes? Yo estoy aquí para ellos, ¿sabes? En plan, mira. Puedo hacer de todo. Mira. Puedo cobrar por publicidad de mierda. De estos rollos de las apuestas. Tabaco. Me la suda. A ver. ¿Qué más? Espérate. Eh... Sí. Bueno, sí. Ser un machista. Dentro de las canciones. Cantar guarradas. Comprarse cosas caras inútiles. Eso a mí me encanta. Tener una... Ah, bueno. Sí. Eso también. Tener una mansión ahí con cuatro tíos en la cama. Eso... Mi favorita. ¿De acuerdo? Entonces... Estoy aquí con la chula. Ah, exacto. Ah, no, coño. Es que claro, de hecho, las Opus Illuminati le he puesto lo último. Vale, pues ya está. Bueno, pues yo también entro. Así que... Bueno. Entonces, ahora viene... Ahora viene donde va a ser divertido de verdad. Bueno, ahora la puta es que no veo una mierda, tío. Me cago en la puta. Pero lo que tengo que hacer... Lo que yo tenía pensado, ¿vale? Es... Como yo tengo muchas canciones... Hay una... Bueno, no, mentira. Lo voy a inventar mejor con la intro. A ver. Yo, como soy famoso, yo quiero practicar para lo de famoso. Voy a practicar con una cosa que hacen los famosos, ¿vale? Que es la filantropía. ¿Qué pasa? Que hay una... ¡Filantropía! ¡Vaya! Voy a repetirlo. Ah, vale. Ya está, ya está. Bien. Pues, ¿sabes qué significa, no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, yo lo he estudiado. No os preocupéis, chavales. No lo he estudiado. Podéis copiar también de la chuleta, si queréis. Mira, filantropía es que un pavo a otro rico pilla y hace cosas como de actos, de obras benéficas y cosas así para los pobres. Entonces pilla y dice, pues mira, pobrecito mío, MrBeast, por ejemplo, que me encanta su canal. Mira, pobrecito niño de África, te voy a construir un canal aquí para que no te vayas a tomar por culo a buscar el agua al pozo. Pues lo mismo, pero bueno. Eso, por eso voy a repetir filantropía y vamos a hacer como que no lo sabemos el término, ¿vale? ¡Filantropía! ¿Vale? Entonces, bueno, ¡Qué bueno va a ser mi acto de filantropía! ¿De acuerdo? ¿Con vosotros? Pobres, pobres plebeyos. ¿Eh? Que no den un duro, claro. Sois artistas también, como yo. Va a ser, voy a hacer, va a ser complicado, ¿eh? Aquí hace falta música. No hay música, no hay música, tranquilo. Que tiene que poner música, ¿eh? Vamos a hacer que rollo música, que suena música de DRE. Tengo que apuntármelo para ponerlo ahí en el móvil. Vamos a conseguir que dos personas esta noche follen. Dos. Dos. ¡Bien! ¿Qué pasa? No os gusta follar tampoco, ¿eh? No me jodas. ¡Joder! Bueno, bueno, pues nada, vale. Ok. Pues mira, a ver, vamos a hacer una cosa. Yo, es que encima la puta es que no... A ver, ¿podéis levantar las manos? Todos, 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 por favor. Necesito... Vale, vale, vale. Ya más o menos, vale. Voy a levantar la... Voy a levantar... Vale. Sí. Claro, coño, la gracia es que... A ver, que no vean los ojos, pero bueno, vale. A ver. Sí, vale. Vale. Voy a tener que hacer así, ¿vale? Como si fuera una bibliotecaria de estas rancias del cole. A ver, ¿eh? A mí me caía enfadada, además. La última no leía, me voy a leer, hijas de puta. Entonces, bueno, a ver. Venga, tenemos el escrutinio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a... Las normas van a ser estas, ¿de acuerdo? Todo el mundo levanta la mano, porque todo el mundo quiere follar, ¿de acuerdo? Eso es lo que no es ahora, lo es normal. A ver, piensa lasaña un poco, por favor. Todos, levantan la mano, ¿de acuerdo? Yo me han chivado a gente, es que hay gente que, vamos, que en esto de follar, pues van dopados porque no han follado en su vida. Entonces, bajad la mano un momento rando. No lo bajan los primeros que se nota, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todos levantáis la mano. Obviamente, quien no quiera tampoco quedar por una persona desconocida, pues bajad la mano porque ya va a ser vida. Entonces, es simplemente una regla universal de estas. Es como una gráfica, ¿sabes? En plan, proporción de que no follas, proporción de que vas a mantener la mano lo más alto posible, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos allá, ¿de acuerdo? Ahora sí, levantad toda la mano. Todos, 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 todos y todas y todes. Que tú también eres de todo famoso, ahora soy inclusivo, ¿eh? Qué puta madre. Vale, bien. Muy bien. Esto es la pregunta de control, ¿de acuerdo? Voy a ir haciendo intervalos de tiempo y bajen la mano, sí, pues sí, ¿de acuerdo? Venga. Levantad la... Bueno, al revés. Bajad la mano. Bajad la mano, atentos. Quien haya follado hace una hora. Bueno, nada. Bien, 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 bien. No estás mintiendo a ninguno, ¿de acuerdo? Vale, bien. No hay ningún virgen en la sala. Perfecto. A ver. Pero tú, tú me has bajado la mano. ¿Estás follado hace una hora? Se me ha follado ya. ¡Ah, mierda, hombre! A ver, jugamos bien o jugamos mal, o sea... Bueno, mantén la mano, mira, haz que es un día, coño. Bueno, no quiero verte la polla, tío, sabe mal. Bueno. A ver, bueno, pues haz que levantas un día. La broma era como que nadie ha bajado la mano, pero bueno, vale. Muy bien. Yo no he podido, pero ¿qué tienes que enseñar? Para mí, ¿qué es? Joder. Bueno, a ver. Bueno, vuelvo a levantar toda la mano otra vez. Cago en la puta, que si no, aquí no acabamos nunca, va. A ver. Bueno, a ver. Otra vez, que bajes la mano lo que han follado hace una hora. ¡Muy bien! ¡Olé! Soy el puto amo, yo a tu rey me... ¿Vale? Venga. Pues ahora, bajas la mano lo que hayas follado hace un día. ¡Uy! Aquí he empezado y ya bajas. Vale, bueno, bien. Vale. Está en una relación, ¿de acuerdo? Me lo creo. Y una muy buena relación y al principio, ¿de acuerdo? Estupendo, maravilloso. Muy bien. Venga. Los que no hayas follado, ¡hace una semana! ¡Ostras! Aquí han caído. No, no. Van bien servidos, ¿eh? Van bien servidos. Va. Muy bien, muy bien. Ya empiezo a ver... ¡Ostras! El señor de ahí en el fondo ha bajado la mano. ¡No jodas! ¡Hala, ni! ¡No jodas, chaval! ¡Joder! Pues será mi comodín, tío. ¡Cago en la puta! Bueno, luego ya... ¡Cago en la puta! Bueno, vale. Ok. No, no, levantad la mano. Los que decían partidos, levantad la mano, que esto se nos den mal. A ver. No, tú no, que va. David, baja. A ver, va, a ver. ¿Cuántos partidos tenemos? Yo creo que ya con esto podemos hacer... ¡Joder! Un ensayo que hice tardé y llegué hasta el año, creo. Joder, a ver. A ver, tenemos a ver. Candidato por aquí. A ver. Bueno, perdón. No quiero señalar. Perdón, perdón. No quiero señalar. A ver, veo. Aquí, ahí, por aquí. Vale, bueno. Como ya veo, el sector femenino va a ser vida a tu pez. Pero bueno. No, bueno, a ver. Yo qué sé. O sea, no ríais porque realmente es la realidad. Lo siento, chavales. O sea, les cuesta menos. Ah, no, coño. Ahí hay una. Espérate. ¿Tú la pelirroja? Ostras. Uh. Bueno. Perfecto. Estupendo. Me da de puta madre. Bueno, al final era... Bueno, estoy haciendo la cae nueve al final. Bueno, pues nada. Ya tenemos la tía. Perfecto. Muy bien. A la semana, ¿eh? Bueno, no irá muy desesperada pero bueno. Vamos a hacer lo que... A ver qué tal. A ver, va. ¡El soltero! ¡Venga! A ver. Podría pillar por aquí porque estos los conozco. Yo creo que voy a pillarte a ti. Yo voy a pillarte a ti. A ver, ¿cómo te llamas, amigo? Sergio. Sergio, encantado. Hola. Soy de la semana 13. Me salió de un año porque como pasa por un CIO16 me pillan. ¿De acuerdo? Y a ver, Sergio, a ver. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que pasa que tú en una semana no le das? ¿Qué? La semana no me acuerdo. A ver. Vale, habíamos tocado fondo. Habíamos tocado ahí la fosa de las Marianas. Ha sido ahí a hacer daño. Ha sido a hacer daño. La vida es muy dura, tío. Pero más dura tu verdura ahora mismo. Y bueno, ¿qué? ¿La última vez? ¿La recuerdas? Vagamente. Bueno, a ver. Vamos a ver. De momento te mantenemos aquí. A ver. Porque me gustaría hacer un diagnóstico pero claro, me das muy poco con lo que trabajar. A ver. Vamos a trabajar con la woman. Hola, señorita del pelo azul. Perdón. Casi te doy 20 años, pedazo. Que llevo gafas de sol, coño. Rojo, rojo, perdón. Hola, señorita del pelo rojo. ¿Qué tal? Perdona, por cierto. ¿Te gusta el reggaetón? ¿Cuál es tu Instagram? No, es broma, es broma, es broma. ¿Cómo te llamas? Elena. Bueno, a ver. ¿Cómo que una tía en una semana como que no... ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por dónde ha gripado el motor? Nada, ¿no? Tampoco. No te lo sabría decir. Tengo dos comentarios y no quiero ser. No, a ver. Quizá empalmaba. Hay una... Bueno. Sí, ¿no? Ya directamente, ¿no? Bueno, a ver. Espérate. Bueno, a ver. Si yo no quiero arreglar sus problemas y está muy a gusto vamos a ver a ti. A ver. Tengo que... Vamos a ver. ¿Podemos intentar convencer... No, es broma. No, no, creo que no. A ver. Puedo intentar darte unos consejos para que pueda volver a follar. A ver. Está complicado. A ver. ¿Cuál es tu círculo social? A ver. Hay al... ¿Tienes algún ranking ahí de... de womans? La primera a mi mujer. A ver a tu mujer. Esto es irrecuperable, ¿no? Esto es irre... Este es irrecuperable. Ahí, ahí es el delito. Lo siento, no te puedo... Ahí, ahí es el delito. Me cago en la puta. Bueno. Canta ya, canta ya. Ust, la primera vez que me piden que cante ya, ¿sabes? Buah. No, es que esta manera me sirve para pillar la canción luego, pero Dios mío, aquí. Tendría que pillar la de... Buah, es que... Está complicado, ¿eh? Es que creo que no tengo una de no follar. O sea... Es complicado, ¿eh? Tengo... Bueno, me da... Tengo una de no follar, pero literalmente no quiero porque me da joder cantarla. Mira, vamos a cantar. Vamos a cantar. A ver, ¿me puedes revir una canción que tenemos en el catálogo, por favor? Señor Gabriel. Intro, canción intro. Adicto. Adicto. Feminismo. 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 Ah, secretas. Esta no, no, no. Bueno. Feminismo. Bueno, pues mira. Ya está. Perfecto. Ya lo tengo. Ya tengo tu solución. Sergio, ¿no? Te llamabas, ¿de acuerdo, Sergio? Vas a hacer una cosa. Mira, por cierto, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Cuando yo toque así y diga el título de la canción, la pones, ¿vale? Muchas gracias. Mira que hemos tenido tiempo, para decírtelo, pero bueno. Mira, Sergio, la señora Terce te va a ayudar. Vamos a hacer una cosa. Tú, cuando llegues esta noche a tu casa, pasa por un condis, compra un así, un barril ahí guapo de chiveca, bueno, alcohol, en general, ¿vale? ¿De acuerdo? Siéntase a tu woman, ¿de acuerdo? Ahí en la mesa, aunque llegue el otro reventado, da igual. Y luego pasa a Spotify, pones la señora Terce, me sigues en Instagram, ¿de acuerdo? Y pones la siguiente canción que voy a sonar ahora, la canción de Está Borracha, está Borracha. Está Borracha, está Borracha, está Borracha, está Borracha, Nano. ¡Apunta, Sergio! Está Borracha, Nano. No os confundáis, yo soy un caballero, la primera copa se la bebe y abribe, siempre trago encima mi vasito y paus, que le da, para que las damas siempre caigan las primeras. Un troco de mi abuelo pa' ligarse a mi abuela, un chorro de allí pa' abrir el almeja, mi papá por contra se va el método de Arguiñano, un chorro de aseta pa' llegarle hasta el ano. Está Borracha, está Borracha, Nano. Está Borracha. Está Borracha, Nano. Está Borracha, Nano. ¡Apunta lo demás! Está Borracha, Nano. Está Borracha, Nano. Siempre sale el tema de esas cuatro amargadas, que pagarían tigues para hacerme una mamada, a esas feministas les haría un favor, no se las trajían allí en la ley, jodemosla. Siempre de la parte de mis manos los streamers, que sueltan sus factores contra la maja en milipimer, a esas pechos locos las haría yo callar, tanto con mi podio como el de brujo de un bar. Venga, está Borracha. Está Borracha. ¿Puedo ir insistiendo? Está Borracha. Está Borracha, Nano. Está Borracha, Nano. Está Borracha. Está Borracha. Bueno, muchas gracias. ¿O no? ¿O no? Yo espero que te haya servido con ser José. Apuntado queda. Apuntado, gracias. Bueno, pues nada, a ver, ahora la siguiente canción. Tampoco os lo quiero alargar mucho. ¿Un hijo de puta no habrá llamado al CO16? ¿No ahora? Que no, que no, que no. No llaméis, no llaméis. Bueno, la siguiente canción, la verdad, además, ahora sí que pediría, porque va a ser una cosa un poco especial, la verdad. Ya no hay machismo, ¿no? ¿De acuerdo? Igual, pues se tendrán que irse así. Espérate, espérate. ¡Loco, loco! El... Hoy, no sé si lo sabíais, hoy es el aniversario de una persona, de una... Es que no me sale estas movidas de... Que es el aniversario del perro Sánchez, ¿vale? Hoy, hoy, Dios, joder, me cago la puta, joder, qué maravilla, qué ilusión. Pues bueno, hoy tenemos planeado con otro artista del cual le hicimos una canción que se llama Perro Sánchez, que está ahí, ¿de acuerdo? Y hoy tenemos planeado de ensayarla. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta que hoy, justamente hoy, es el aniversario del perro Sánchez, que cumple el hijo de puta cada cuatro años, porque es el 29 de febrero. O sea, flipas, ¿sabes? Y bueno, hoy, pues eso, joder, es que no, 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 que no va a ser tan mala, ¿vale? Pero, eso, hoy la vamos a cantar en exclusiva, además. O sea, van a estar las dos personas que la interpretan en exclusiva para Comedia de Barry, eh, y Rosalte Chapo. Bueno, estás aquí roto. Sí, ¿no? Ahí, vale. Rosalte Chapo, un aplauso. Vale. Y bueno, y con eso... Una cosa, no quiero que se me relacione con la canción anterior, ¿vale? No, bueno, el Spotify te pone featuring. Con esta sí, con esta me ponen... Esta sí. Somos Mr. Tartaria y el Mickey Mouse Empírico ahora mismo. No la he pillado. No la he pillado, ¿eh? No, no, no. Ya, ya, el TDA, tío. Vale, pues tú dirás, quiero que acabe rápido esto. Sí. Me voy a presentarte, me voy a decir que eres el chis del taco. No, bueno, se va a hacer... Vale, preséntame. Venga. Recupra a la gente. Es el chis, es el chis del chis taco. Pensaba que hoy iba de amarillo, pero no va de amarillo como el queso. Hoy va de rosa, pues no sé por qué. Un gran aplauso para chis taco. MCG. Para salvar el feminismo que has roto. Exacto, exacto. ¿Es una tita de reggaetón? Vale, vale. A ver, tío. ¿Tú dirás? Mira, perrosanchistas, se pira. Sanchismo, niño. Sanchismo, sí. ¿Tú dirás? En fin, pues nada. Yo quería mandar un... Obviamente, porque esto lo vamos a subir a internet, un saludo a Pedro Sánchez, le dedicamos esta canción, obviamente, para su cumpleaños, ¿de acuerdo? Espero que te guste, perrito. I love you. Corazón. Bueno, es que así hablan los famosos de mierda, ¿no? Es como, da igual, hablan de Franco y dicen, Franquito, un saludo. I love you. Recupérate los del pantano. Espero que salgas a pescar, nen. ¿Sabes? Entonces, bueno. Entonces, nada. Sí, ¿no? Ya, 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 ya. A los Pirineos, pero con lo bien que se esquía aquí en Navaterrada, ¿verdad? ¿No lo quieres? Perro Sánchez, que eres el peor. Uy, qué bueno. Yo no he leído ni meí por madera. Creo que no tengo ni la ESO a acabar. Llevo ya dos años de ponerme el bozal. Todo por el puto Perro Sánchez, jodas. ¡Uh! ¡Uh! ¡Esta ladra no es un perro! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, si no ha aplaudido! ¿No lo quieres? Perro Sánchez, Perro Sánchez no es un burtón, es un chihuahua un malhechor. Puedo salir a pasear al chucho, para disparar cartuchos. Ya que yo en el mundo, pero tengo la razón. Pero me han tocado los cojones un montón. El puticlub va a cerrar la de casa. No sé qué movidas, medidas sanitarias. ¡Esta no tiene machismo! Ya no puedo ni entrar al bar, ¿Trofa eh? El canal por el culo te va a arrazar. Aquí todo por para el perro. Perro. Al que veo. Si le va siguiendo la correa, encuentra a un alien con careta. Y… Más foto vacunativa de QRS por lo más raro, un puticeto ya de suerte. Perro Sánchez, subretiriano. El Giménez no le está contando. Perro Sánchez, me la agarra con la mano. ¡Venga! ¡Perro Sánchez! ¡Dá por culo! ¡Perro Sánchez! ¡Perro Sánchez! ¡Todo por el fruto para Sánchez! ¡Un aplauso, Neno! ¡Muchas gracias, Lasana, por no ser machista esta vez! Bueno, pues… ¡Venga, va, otra canción! ¡Va, no! ¡Hoy no, hoy no, hoy no! No, no, pues no, pues ya me piro, ya. Venga, adeo. Bueno, pues ponla a otro, ¿no? Nada ahí, venga. ¡Me voy a hacer a 16! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!